¡Sigue dando de qué hablar esta renovación del contrato de Aerodom con el gobierno! Una vaina que comenzó de atrás para adelante. El presidente lo hizo, un anuncio, diciendo que fue un contrato mal pensado, mal hecho. Metió al medio a todo el mundo, a senadores de su partido, incluyendo a su padre, que entonces estaba ahí en el Congreso el don José Rafael Abinader. Bueno, a todo el mundo metió al medio, instaló una narrativa, pero también buscó la solución de inmediato porque renovó, renovó el contrato. Y nada, señores, uno está como que cada vez confirmando esa sospecha de que ese contrato fue pensado fraudulentamente. La renovación de ese contrato ha sido pensada fraudulentamente. Y mientras usted más lee los detalles, la forma leonina, la forma leonina en cómo va quedando todo para ese arrendatario y nada para el Estado, a cambio de esos 770 y pico de millones alante que se va liquidando el gobierno, es una barbaridad, una barbaridad supina. Vamos a hablar del tema porque Joel Santos estuvo en el Congreso y se encontró a un senador, Iván Silva, que era perremeísta, pasó al PRD, pero un hombre combativo que le hizo preguntas muy fuertes. Montado en su vaina. Preguntas muy fuertes y que Joel Santos se vio seriamente comprometido, no sabía qué decirlo y lamentablemente, como dijo Iván Silva, quedó como un mentiroso. Sí, mira, tú sabes que yo tengo la impresión, ¿no?, evidente, de que el pobre Joel Santos está comiéndose un marrón que no le tocaba. Le toca institucionalmente porque, evidentemente, él es un empleado del presidente Luis Abinader, es el ministro de la presidencia, entonces, como tal, se supone que debe estar involucrado en todos los proyectos que emanan directamente del Palacio. Pero, como el presidente Luis Abinader intentó dar lo que yo he denominado un danilazo, como hiciera Danilo en aquel discurso del 27 de febrero, cuando anunció la renegociación inminente, ¿no?, del contrato de Barry Gold en favor del pueblo dominicano, y eso fue bien aplaudido, bien acogido por la gente, y electoralmente disparó al presidente. Yo pienso que el presidente Abinader pensó lo mismo, dijo, bueno, hace un contrato también, que podemos sacarle mejor provecho, y si yo lo anuncio radicalmente, y que vaya, que era malo para el, le sirvo para el país, y ahora lo renegocio y lo convierto en bueno para el país, entonces voy a hacer el abinaderazo, ¿verdad?, y capitalizaré eso, hago algo bueno por el país, y lo capitalizo electoralmente. Y estaba tan convencido de eso el presidente, que se fue más allá, que es lo que decía Edwin, que trabajó de atrás para adelante. No solamente habló de una renegociación del contrato, sino que lo renegoció. Y no solamente lo renegoció, sino que evidentemente lo firmó, y definió las pautas de cómo se van a entregar, y todo, con las empresas y todo. Entonces, esta población, que estos políticos evidentemente no han entendido, la catarsis de 2020, lo que sucedió aquí, ni los que estaban en el poder en entonces del PLD, ni los que ganaron el poder, evidentemente lo han entendido, que la población electoral de la República Dominicana cambió, que los que exigían en el 2020 un cambio, no solamente se limitaba a un cambio de gobierno, no, la gente le pidió a los políticos dominicanos que cambiaran la forma de hacer política. Entonces, cuando el presidente de la República viene y hace algo que en intención es bueno para el país, renegociar ese contrato, para que le entre más recursos al país, para que se inviertan más en los aeropuertos, la gente puede aplaudir eso. Pero la forma en que se hizo, Ah, que usted la negoció, presidente. Pero nosotros vimos eso. ¿Y cuál fue el contrato que usted firmó? ¿Por cuánto nos compromete? ¿Cómo nos compromete? Cuando empezaron a cuestionarle la forma al presidente, el presidente se dio cuenta de que ya eso no era tan propositivo electoralmente hablando. Entonces, quien debió estar en el Congreso respondiendo no era Joel Santos, era el presidente de la República, porque si él lo asumió cuando entendía que era bueno y válido y bonito, y le iba a asumir electoralmente, y dio su rueda de prensa al presidente diciendo todas las bondades del contrato. Ahora que se le está cuestionando, él no se chupó el marrón, mandó a Joel que coge para el Congreso las explicaciones y a pasarlo bochornos. Nadie se atreve a preguntar al presidente los detalles de Arodón. ¿Quién está dando explicaciones, Joel? Si hubiese sido puro positivo, si la gente estuviera contenta con eso, estuviera Joel dando explicaciones. Yo no creo. Si hubiera el presidente haciendo un mediatura, explicando las bondades del contrato. Entonces, todas las preguntas que le hizo Silva a Joel Santos fueron dirigidas indirectamente al presidente Vidalero. Entonces, la pregunta es, ciertamente Arodón no dejó beneficios al país desde el 99 a la fecha, porque se ha dicho que no, y no es lo mismo que diga un comunicador, que yo salte con eso ahora, si yo soy pro gobierno, por ejemplo, a que lo diga un funcionario público, que está trabajando intrínsecamente con eso. Joel no se atrevió a decir que no en el Congreso. O sea, tiene lo que está pasando, para que vean el contexto. No, primero dijo que no. Que en otros programas, como esta noche María Cela, dijo que no. Pero allá, pero ahí en el Congreso. No, no, para que tú veas por qué le dice mentiroso. Sí. Y él habló también de que el contrato, no es que iba a dejarse, el contrato iba a dejar, qué sé yo, cuántos mil millones de pesos. No, él estaba refiriendo al impuesto sobre la renta. Sí, habló de impuesto sobre la renta, pero esa proyección es una proyección muy vaga, porque imagínate. Lo que no tiene nada que ver con un negocio. No tiene nada que ver con un negocio y además, ahí viene una reforma fiscal, señores. Sí. Ahí viene una reforma fiscal. Olvídense de esa vaina. En el 2024 había una reforma fiscal y ya esa proyección no tiene sentido siquiera hacerla. No, inclusive, y que los economistas han dicho que el gran problema aquí de la recaudación es la ilusión, ¿no?, de los grandes empresarios, de los grandes capitales. Que al eludir los impuestos, precisamente esos mismos impuestos sobre la renta, entonces recae el peso de la recaudación del poder a quien no puede eludir que es quien paga el impuesto directo a través del ITEV y tal, que es la clase más humilde. Ahora bien, todos esos cuestionamientos que hizo Silva son directamente del presidente de la República. Y Joel Santos no se atrevió ahí a ratificar lo que había dicho en otros medios. Entonces, ese cambio de versión de Joel Santos en el Congreso parece que se sintió intimidado de, concha, está bien que yo diga, qué sé yo, en esta noche a María Cela, donde digo A, digo B, y donde digo, digo, digo Diego, ¿verdad?, que eso queda ahí como, bueno, lo que me crean me creyeron, lo que no, no, a que usted vaya y deliberadamente enmiendan el Congreso de la República Dominicana. No está todo grabado, donde ahí se puede deliberar todo, es el principal poder del Estado. Eso se siente un precedente muy problemático. Joel lo sabe y por eso ahí no se atrevió a responder directamente esa pregunta que le hizo Silva de si es verdad que eso ha dejado cero, cero, cero con cero al Estado Dominicano en los últimos años. No se atrevió a responder eso, uno. Dos, no se atrevió a responder o a informar cuáles son los socios, los socios del contrato que se firmó con la renegociación de Rodón. Estamos hablando de una empresa francesa que aquí tiene unos representantes verdaderamente, pero, ¿verdad? Que sabemos atrasando quiénes son, pero ¿cuáles son los beneficiarios finales? ¿Cuáles son los socios de esas empresas? Ya ese predicamento, esa interrogante la plantea Silva ahí y al Joel Santos no responder, negarse a responder o ignorar eso, que no creo que lo ignore, que no tenga el conocimiento de eso, porque vamos a estar claros, una firma de un contrato de una renegociación parte básicamente del conocimiento de ambas partes que están firmando eso. O sea, ¿por qué Joel tampoco quiso decir eso ahí en el Congreso? O sea, esa participación de Joel que evidentemente fue ante un Congreso complaciente, mayoritariamente perremenista, él pensó, bueno, si aquí el 90% son perremenistas me van a poner, como decía don Álvaro, píchame la suave. Y los dos o tres que iban a ser incisivos, Silva, Bauta, Sabiñón, cuatro senadores que son de la oposición, no le iban a saber a nada en comparación con 18 que se van a poner suave para que él se la comiera. Entonces, no contaron con la forma irreverente, diría yo, porque fue irreverente del senador Silva ante los cuestionamientos al ministro Santos y no solamente cuestionándolo, sino que lo dejó sin palabras. Él no pudo responder, atinó a decir otras cosas que no tenían que ver con la respuesta directa a lo que estaban preguntando y dejó en el aire la respuesta como quiera al final. Tuvo que salir en defensa del ministro, el presidente del Senado, Burdo, porque él estaba ahí supuestamente para mediar y aunque es del partido de gobierno y tenía quizá la razón para llamar a la forma, a cuidar la forma y el respeto y el goza, no hacía responder por el ministro. Entonces, él lo que tomó la palabra para defenderlo, para responder por el ministro y para cuidar al ministro que como lo vio dubitante, ¿no? Dubitativo. Dubitativo ahí en el escenario, lo salvó. Déjame responder por él. No, él le ha respondido varias veces. Y respondió mal porque la pregunta más importante es esa pregunta de los números. Dígame los números negativos que ha tenido el contrato desde 1999. A la fecha. Y entonces responde por él el presidente del Senado diciendo, pero, senador, él no puede tener esos números aquí porque usted le está hablando de 1999 cuando fue incluso otro partido que otro gobierno. ¿La respuesta estúpida? Claro que es estúpida porque claro que el ministro de la presidencia tiene que tener esos números aquí en la cabeza porque en base a esos números fue que se tomó la decisión de renovar el contrato con mejores condiciones para la República Dominicana y fue una de las cosas que justificó el presidente de la República para esa renovación. Es decir, este contrato desde 1999 no le ha dado un chele al Estado Dominicano y por eso lo estamos renovando para que sí empiece a dar beneficio. Es decir, que esos números tenía que tenerlo el ministro de la presidencia pero no, no los dio. ¿Por qué no los dio? Evidentemente aquí hay una mentira que por eso es que Silva le dice usted es un mentiroso. Otra cosa que me llamó la atención fue cuando que evidentemente Silva parece que se la tenía toda guardada ahí. Cuando algo que aparentemente Pero no a él Manacayo. Bueno, bueno, a él lo que él representa. Él utilizó como muletilla al ministro Joel Silva pero su target subjetivo era el presidente Luis Bernadette. El tipo es un enemigo jurado. Lo que pasa es que supongo yo que el senador Silva tiene que sentir la indignación y la burla de lo que es ese bulto que prepararon el que preparó el presidente de la república de enviar a su ministro a responder ante el primer poder del estado para que vean la transparencia que hay en este contrato cuando todos sabemos que eso es un bulto. Un bulto porque lo hace porque tiene mayoría en el congreso y para aparentar de que bueno no mandamos ahí para que pregunten todo lo que quieran. Entonces Silva que sabe que bueno este tipo está aquí y nosotros le vamos a preguntar pero todo va a pasar como quiera déjame yo aprovechar el momento de que tengo a este representante del estado aquí para desplayarme todo lo que nosotros no podemos hacer con estos funcionarios y ahí le hace una pregunta que quizás no tenga que ver con el tema y es la pregunta de Macarrulla le dice pero señor usted nunca se ha pronunciado con el caso de Macarrulla que usted sustituyó Macarrulla que es un ladrón le dijo ladrón a Macarrulla por el defalco de la cárcel de la victoria y usted lo sustituyó y nunca se ha pronunciado en cuanto en cuanto a eso es bueno es bueno que estas cosas se digan ¿por qué? y el mismo Silva lo dijo se lo digo porque la gente no tiene la oportunidad de preguntarle a ustedes y yo estoy aprovechando que ustedes están aquí entonces soy la voz de los que no pueden ¿no? y muy bien que se le preguntara porque nosotros estamos acostumbrados a que estos funcionarios vayan a los programas y yo no sé si es que para entrevistar a Joel a un funcionario de esa categoría le ponen condiciones a los periodistas las preguntas que pueden hacer las preguntas que si pueden hacer o es una autocensura de los hay autocensura una autocensura de los periodistas ahí vimos como el presidente de la república va al sol de la mañana que uno entiende que el sol de la mañana es uno de los programas más opositores y de repente el presidente va ahí y las preguntas son Macarrulla fue al sol de la mañana José Maracayo y lo trataron y lo trataron de mil amores acuérdate que Macarrulla fue a presentar un proyecto ahí de porno misérico de la 42 un proyecto de la 42 que no ha explicado más nunca no ha hablado de que va no ha detallado de que va eso pero bueno yo creo que sigue también este segundo es importante que se den estos ejercicios es importante que haya más senadores como Iván Silva que cuestionen al poder que si por lo menos el senado el poder legislativo no cumple con su función de fiscalizar al poder ejecutivo verdad de llamarlo a capítulo y de pararle cosas que no están claras como este contrato que por lo menos alguien le pregunte ahora tengo serias dudas no lo cuestionan aportunadamente a Iván López regao yo sé yo conozco a Iván lo conozco a Iván y sé también yo mi duda mi duda es de si si pueden de si él puede repetir porque Iván Lorenzo no va Iván Lorenzo no es candidato de Elías Piñas ni es candidato a senador por el Distrito Nacional si no no sabes que ya en Elías de Piñas le tienen el agua puesta le hicieron un trabajito ya del gobierno pero hay que resaltar las participaciones de Bauta recientemente porque Bauta aparte de Iván Silva Iván Silva está ascendido más porque lo hizo en presencia del ministro pero Bauta Roja también hizo unos cuestionamientos radicales en el contrato de Aerodón en el senado también y han trascendido las declaraciones de Bauta donde llegó al punto para decirle que somos unos estúpidos que están aquí unos monigotes estúpidos y estúpidas le dijo a todos los senadores que estaban ahí fue también muy agresivo lo dijo un sentido figurado por lo que estaba explicando correcto por el tema del contrato hay algunos comunicadores que lo han tomado literal y hay hombres debieron y Ginevur Nigal Ginevur Nigal dijo algo que me parece loable siendo del gobierno que ella estaba en contra de ese contrato inclusive desde el inicio desde que ella fue senadora en aquel periodo cuando se aprueba cuando se aprobó entonces quizá ahora cambió su opinión pero por lo menos lo ha dicho óyeme es que los oficialistas la mayoría aplauden esta vaina como foca y ya no uno no puede quedarse así señores estamos en el año 2023 ya uno no puede estar aguantándole vaina a un presidente porque él le da su maldita gana este país tiene que trascender la condición de feudalato porque esto es esta vaina un feudalato donde el presidente a nivel político hace lo que le da su maldita gana y los empresarios también están por allá arriba igual igualito entonces esto no deja de ser un maldito campo no deja de ser un maldito macondo esta es la quinta pata el señor Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz suscríbanse activen campanita comenten y denle a me gusta me gusta para poder seguir creciendo y potenciar nuestros contenidos en youtube y y y y y